En el estadio Daniel Villazapata se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el marco de las actividades realizadas dentro del programa Actívate al 100. Allí Jason Hernández celebró esta fecha enseñando a las mujeres clases de defensa personal. Estamos haciendo una clase de defensa personal en donde estamos enseñándoles a ellas la importancia de aprender a defenderse, de no permitir ser vulneradas ni en su parte física ni en su parte emocional, a tener fortaleza, a empoderarse, a cada día ser mejores. El instructor resalta la importancia de estas clases ya que les permiten fortalecer no solo su parte física sino también su autoestima, además de entrenarlas para despertar ciertas habilidades. Muchísimo tiempo no existía como un mecanismo con el cual las mujeres pudieran identificarse, sentir que fortalecían su autoestima, sentir que podían fortalecer su parte física y a la vez tener una identificación. O sea que despierta, invitamos a ellas a despertar habilidades tanto emocionales como físicas en el momento de una agresión. Janet Banquet es una de las asistentes y asegura que en estas actividades les permiten tener las herramientas necesarias para poder defenderse ante cualquier situación donde las mujeres se sientan vulnerables. Yo diría que para mí es muy importante porque una de las partes más positivas para uno defenderse de cualquiera, o sea puede ser de un ladrón hasta puede ser hasta de un enemigo, hasta del esposo, pues si me entiendes, hoy en día que como las mujeres nos tienen pues que el esposo nos vive como cascando a toda hora y entonces pues es bueno uno aprender esas cosas para uno defenderse. Pues que aprendamos cada día más, que nos entreguemos con el corazón, con ganas y que superemos todo este maltrato contra la mujer que hay y que no nos dejemos maltratar de nadie. Las clases de defensa personal se seguirán llevando a cabo en el estadio Daniel Villazapata los días jueves de 7 a 8 de la noche. La invitación es para que las mujeres no se pierdan esta oportunidad. La invitación es para que las mujeres no se pierdan esta oportunidad.